En este vehículo solía desplazarse Don Freddy Mora, en medio de estos escombros antes estaba su cama, la misma en la que dormía en el momento en que las llamas iniciaron su feroz ataque, fue solo cuestión de minutos para que el fuego le arrebatara lo que tanto le costó conseguir en 10 años que llevaba viviendo en Rosairis, sobre su pierna están las marcas de lo que pudo haber sido un accidente mucho peor para él, a como pudo se escapó arrastrándose por el suelo hasta la parte de atrás de su vivienda y un grupo de vecinos lo sacaron. En el momento en que yo bajé el pie, vino el pie y vino la llama, y cuando la llama venía por el tubillo de esta parte de arriba, se me prendió y entonces a mí fue cuando me agarró miedo, pero cuando en el momento en que yo estaba apagándome esto ya estaban, habían llamas por todo lado ardiendo, y entonces ahí fue cuando me agarró miedo, entonces, con el primero que tuve que hacer un pacto y pedir ayuda urgente fue con Dios, porque yo decía, bueno, estoy aquí y no hay parón de coger, porque estaba asfixiado así por todo el lado, y entonces yo no sé cómo me dice, se escapaba por debajo y fui a parar a la parte de la cocina, pero yo pegaba, ayúdenme, ayúden, porque no tenía llaves, no sabía para dónde abrir. Él dice sentirse feliz a pesar de la tragedia, pues es consciente que estuvo al borde de morir quemado dentro de su casa. Ahora a mí me dicen, usted cómo se siente, le digo, yo me siento feliz, me dicen, ¿por qué no se siente triste? Le digo, porque estoy vivo, porque le digo a la gente, nadie, consentíme feliz y que estuviera muerto, y el lugar más grande que puedo haber pegado anoche es que no muriera, porque como le digo, yo me sentí así, como que ya me iba y como que no, como que no, pero cuando me reaccioné así, yo no sé cómo salir ni por detrás así, en carrera. Pero las llamas no solo afectaron a Don Freddy, el voraz siniestro también afectó la vivienda que alquilaban desde hace dos años Javier Vega y su familia. Durante la madrugada de este domingo él estaba solo con su hijo de 17 años, pues su esposa Adriana se encontraba en Quepos junto a su otro hijo de 8 años. Sí, eran como las 2 y 30 de la madrugada cuando se inició el incendio, oímos como el chisporrear de los vidrios donde se quebraban, el fuego estaba vivo en la casa de Alapar y ya el humo se estaba metiendo en la casa. ¿En ese momento cuál fue la primera reacción suya? Mi primera reacción fue buscar a mi hijo, porque estaba con mi hijo en ese momento en la casa, y decirle que llamara al 911 porque se estaba quemando la casa del vecino. Cuando en eso llegaron unos vecinos y nos dijeron salgan, salgan, porque la casa de ustedes también se está quemando. Entonces tomamos acción y salimos totalmente de la casa. Ahora ellos piden la colaboración de los vecinos, pues deben iniciar prácticamente de cero toda su vida. Bueno, si ustedes me permiten, bondadosamente quisiera dar un número de teléfono, es el 89-49-14-67, es con mi esposa Adriana, ella puede atenderlos gustosamente para cualquier ayuda que generosamente puedan brindarnos, por favor. A mí lo que más me urge en este momento es un fraje, tan siquiera o dos, porque quedé con solo el dedo, y digamos, hoy cuando venimos a revisar, imagínense que yo estaba haciendo, si tenía unas bolsas grandes, porque yo estaba haciendo una obra, para tenerle a todos los adultos mayores aquí, les tenía un regalito. Los paquetones de los regalos se quemaron, y los paquetones que les tenían los niños también, pues les íbamos a dar, íbamos a hacer como un Santa Claus ahí repartiendo, todo eso no quedó nada. Desde ya en el barrio Rosa Iris se inició una colecta para ayudarlos, la organiza la Asociación de Mujeres de la Comunidad. No, lo que tengan a bien, sea dinero, sean víveres, o sea ropita, eso, cualquier cosa para ellos será una gran ayuda, por el hecho que todos lo perdieron, y lo que queremos nosotros es que todos nos unamos a cooperar, estamos en tiempos de Navidad y siempre hablamos de un espíritu de Navidad, y ojalá que eso sea cierto, que cuando se dé la ocasión, realmente podamos servir al prójimo, como nos dicen, que es servir a los demás. Y bueno, yo estoy dando mi número, yo soy la tesorera del grupo de Asomeria, Asociación de Mujeres, y aquí tenemos para ir recogiendo, ya dijimos en Iglesia Cristiana Evangélica, vamos a ir al barrio, vamos a ir a Los Ángeles, a ver lo que tenga gusto. Si es dinero, bienvenido, si son víveres, bienvenido, si es ropa, todo hace falta, cuando lo perdemos todo, todo hace falta, hasta el ganchito para guindar alguna cosa. Entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad? El parte del grupo de mujeres, que somos una asociación, y unirnos, la comunidad. Si usted desea ser parte de esta ayuda en plena época navideña, puede llamar al teléfono 89 49 14 67, ahí le contestará Adriana, esposa de Javier. También puede llamar a la casa de la familia de Freddy, el teléfono 27 70 69 35. Y si usted lo prefiere, puede comunicarse con Hilda Chinchilla, de la Asociación de Mujeres, al 8802 57 14. Es en momentos así cuando debe aflorar el verdadero sentido de la Navidad.